Música 3, 15, 30, 50 Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue, sigue, sigue! 15-1, 59 ¡Vamos, uno más! ¡Vamos! ¡Vamos, uno más! ¡Vamos, uno más! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vox! ¡Vamos! Cambio de bolas, New Morgz Nadio, para atrás. Contra. Se quedó. ¡Ey! Por el comecer. El campeón de Madrid. Ganando el significo. Serguei, Turfai. Atrás, llevado, atrás los dos. Muy pegado, muy pegado. Empezás. ¡Ua! Te quedé con los dos. Tranquilo como sea, Johnny. Caminas y ama mucho. ¡Todo,odo,odo! Empezamos otra vez. Vale, para atrás. Sí, los dos, los dos. Bueno, atrás, John, atrás, John. Voy. Atrás, John, atrás, John. Atrás, John, miró, John, miró, John. Pegado. 40, 50. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Muy bien. Víctor. 15-40 15-40 Atrás, atrás son Juego en segundo set para Nieto San que gana por 6-3 6-3 6-3 Aplausos Atrás, Coqui Atrás, Coqui Mírenlo Atrás, los dos Mírenlo Atrás, los dos Aplausos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Bien también! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¡Plámile permeando cambio tremendo el cursor. ¡Los cantos, небольшosие imágenes! ¡Bien!' ¡Suscríbete! 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 ¡Gar �are! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Atrás, atrás! Para el tallado Martínez, dos bravos iguales, Chukin, Sef. ¡Sale, sale, sale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! 30 whites, 30. ¡Felicidades! Pedro Díaz y López Díaz. Quinta iguales, 50 gol. ¡Bien! Atrás, como atrás. Atrás ya los dos. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Bien! 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 Cambiados. Vienen, vienen, vienen. Atracen. Estoy, estoy. ¡Ven! 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 15 iguales. 15-0. Juego. Arrolla Gutiérrez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! ¡Viene! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Eh, eh! ¡Tras, Pablo! ¡Ven! 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 ¡Derecha, no! ¡Au! ¡Vale! ¡Perdona, medio pecho, barba! ¡15 iguales! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Dos! ¡Atrás! ¡Atrás, Dani! ¡Atrás, Dani! ¡Dentro! ¡Sigue! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! Juego. ¡10 Clorifó, 5-4! ¡1-1-1! ¡Dale! ¡ונ, 1-1! ¡Uy-un! ¡La mano! ¡Ven! ¡Minostra! ¡Nei día! ¡No!